Si el día de ayer, siendo las 8 y 40 de la mañana aproximadamente, se recibió la información vía telefónica donde se manifiesta que a orillas del río San Juan, vereda Río Mistrato, jurisdicción del resguardo indígena, comunidad en Berachamí, fueron hallados sin vía los cuerpos de dos niños. Al parecer, según las informaciones que se han recopilado, la madre de estos dos menores, tras una discusión con su compañero sentimental, en las primeras horas de la mañana salió con sus dos hijos y cuando pretendía cruzar el río, por la inestabilidad del terreno y el caudal del agua, perdió el equilibrio y cayó al río junto con sus dos hijos. Al momento, los organismos de rescate se encuentran en la búsqueda del cuerpo de la mujer.